César, teniendo en cuenta el origen, la educación refinada de su mujer Mónica y su origen campero a la vez, digo, ¿con qué imagen se identifica más? ¿Con la bella y la bestia? ¿Con la dama y el vagabundo? Me parece una buena mezcla, una mezcla espectacular. Me sentiría incómodo si fuera al revés. Pero así realmente me siento bárbaro. ¿Qué pensaba de Mónica antes de conocerla profundamente? ¿Tenía algún prejuicio, tenía alguna idea? La verdad. Hubo como dos etapas. Al principio, cuando yo empecé en la televisión, en el 71, nos cruzamos y nos dábamos poca bola. Cada uno estaba en lo suyo en esa época. Hasta que de golpe, unos 4 o 5 años después, tipo 76, 77, nos descubrimos mutuamente y ahí empezó nuestra historia, que ya cumple, y sí, cumple unos cuantos años. ¿A usted qué es lo que más le gustó de ella? La pasta. Tiene una pasta espectacular. Es una mina, aunque pueda estar sentada a la mesa más paqueta del mundo, hablando todos los idiomas que domina, puede estar comiendo un pedazo de salame con un vaso de vino o tomando un mate o dándole de comer a los chanchos o a las palomas o juntando naranjas. Es una mina completa. ¿Y usted cómo se porta en una mesa paqueta? Y le erro por ahí a los cubiertos, no te voy a decir que soy un fenómeno. No, digamos que... apruebo, apruebo, aprobado. Un 7, pero medio rajuneando. ¿Cómo fue el enganche? ¿Cómo se dio? Yo estaba armando una de mis notas de viaje de aquella época. Mónica se interesó por el tema, se arrimó. Y bueno, ahí se encendió, aparte de la máquina de compaginar, una pasión entre nosotros. Lo digo, ¿a qué apeló? Miradas, palabras, gestos, una manito. Salimos a comer, después vino el 7 de junio, había un motivo para celebrar, la casa de un amigo, una biblioteca media chiquita, un bolero que nunca falta, ahí un bailecito, y ahí... ¿La apretó? Y ahí empezó. ¿La apretó o no la apretó? Soy muy discreto, María Laura. Mi único capital es la discreción. La última íntima. ¿Está enojo a la mañana, como dicen las revistas, y como dice su mujer? Y tirando, tirando, tirando. No soy demasiado agradable de la mañana. Bueno, ¿qué les queda hacer en televisión? Se puede bajar de manera más elegante que esta, sin ninguna duda. Tratemos de bajar sin caernos. No, vos venís bien, yo, digamos, gambeteando ramas, pero... Como en la selva es esto, ¿eh? Sí. ¿Es capaz de contestar mientras bajaba la escalera? Me olvidé la pregunta, ¿era? ¿Qué le queda hacer en televisión? ¿Qué le gustaría hacer que no hizo? Un programa semanal bien, bien, bien hecho. Es lo que me queda pendiente, y espero tener oportunidad de hacerlo en un plazo cercano. La selección es para gobernador y vice en Corrientes. ¿Qué cara puso el conde Kandenberg cuando lo conoció? Ah, el conde es un personaje espectacular. Hay pocos hombres con tanto mundo como el papá de Mónica, como Gilbert. Pero yo quisiera recordar el encuentro entre ustedes. Bueno, fue una cosa sorpresiva, nos encontramos en la casa de Mónica, él había venido de París, yo no sabía que había llegado, él no sabía que yo estaba, entonces nos cruzamos y... Ah, ¿vos sos César? Sí, vos sos Silber, y fue un encuentro tipo comedia, de tipo película inglesa, pero muy bien llevado adelante. Es un fenómeno. ¿Qué es eso de que lleva tinta en las venas? Cien años atrás arrancaba mi abuelo y yo sigo practicando el mismo oficio, está la respuesta dada, ¿no? Y me hubiera gustado mostrarte por ahí un recorte de un periódico de San Pedro a propósito del último número de Independiente que dirigía mi padre. Despedí a mi padre el 4 de septiembre de 1965 cerrando este ciclo de Independiente diciendo, ante la indiferencia o complacencia de los mayores o de quienes deben velar por el cumplimiento de la ética y de las normas morales en la comunidad, hoy triunfa el ejemplo corruptor de los que obtienen el éxito fácilmente esgrimiendo sin ningún escrúpulo la argucia o el engaño para escalar posiciones. Cuatro días después yo me venía a Buenos Aires y empezaba mi vida periodística aquí. 27 años atrás, la misma vigencia. Exactamente. Ya es un... más de un cuarto de siglo. César, César Alberto, Cesarito, ¿cómo le dice ella en la intimidad? No, Mónica, me dice César. César Alberto es de San Pedro y el Cesarito era más de mi viejo. ¿César en los momentos más íntimos también? Ah, en los momentos más íntimos es otra historia. Será mi amor, gordito. ¿Te parece? Gracias. Gracias.